Ay, necesito que me digas si me quieres. Necesito que me digas que me quieres. Necesito que me vengas a buscar, porque si pierdes tu fe, ¿qué podré yo esperar si este amor es para siempre o algún día morirá? Para saber si es amor, tendrías que renunciar a tu fe, a Dios, por ganar tu libertad. Para saber si es amor, será mejor empezar a abrirte mi corazón y dejarte entrar.